Las patrullas policiales rodearon desde muy temprano la Iglesia Católica San Miguel Arcángel de la ciudad de Masaya, ubicada a 30 kilómetros de Managua. El motivo del despliegue policial se debe a que este jueves, familiares de manifestantes arrestados por razones políticas, empezaron una huelga de hambre para exigir la libertad de ellos. Que nos liberan a nuestros presos políticos, ya no hallamos cómo, de qué manera, porque si hacemos plantones nos agreden. Diana Lacayo, quien alega que su hermano fue arrestado por razones políticas, manifestó a la Voz de América que continuarán con la huelga hasta que la justicia del país libere a todos los manifestantes. La huelga iniciaba desde las 9 de la mañana, inició a las 9 de la mañana, y no tenemos previsto el día y la hora, porque queremos hasta cuando nos sueltan nuestros presos políticos. El sacerdote Edwin Román Párroco de la Iglesia San Miguel Arcángel, sostiene que en Nicaragua hay más de 100 opositores arrestados. Claro, aquí están estas madres, testimonios, las mamás, no son reos comunes. Los presos políticos son asediados constantemente. Lógicamente, ante el mundo quieren aparecer como que no existe, pero sí existe. Las autoridades gubernamentales, en cambio, sostienen que en Nicaragua no hay presos políticos, sino presos comunes. Las madres son tan lindas, son tan generosas, que quieren ver libres a sus hijos, aunque hayan hecho lo que hayan hecho. Pero yo estoy seguro, casi convencido, que si el gobierno supiera que están vinculados a estos hechos, estuvieran libres. Mientras tanto, las madres de los presos continuarán con su huelga de hambre, acompañada de organismos pro derechos humanos y algunos representantes de la Iglesia Católica. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.